Buenas noches, sean bienvenidos a este programa dedicado a las ciencias médicas. Yo soy Brisaida y los estaré acompañando durante los próximos 12 minutos. Después de haber transcurrido más de un siglo, desde que se realizara en 1884 el primer reemplazo de esófago cervical y a pesar de los grandes logros obtenidos en las sustituciones esofágicas, aún se mantienen problemas que deben ser solucionados por los cirujanos que realizan operaciones complejas de este tipo. Y precisamente para conversar sobre las sustituciones esofágicas, Visión Médica se complace en presentar esta noche al Dr. Jesús Cuevas Menoya, especialista del primer grado en cirugía general. Buenas noches, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Doctor, las sustituciones esofágicas son consideradas operaciones muy complejas. ¿Qué es entonces una sustitución esofágica y por qué resulta tan compleja esta operación? Bueno, para que se comprenda, debemos recordar que el esófago es un segmento del tubo digestivo que se extiende desde la faringe hasta el estómago y cuya función fundamental consiste en permitir el tránsito de los alimentos hasta esta última estructura, o sea, hasta el estómago. Cualquier afección que de manera permanente impida que el esófago cumpla con esta función a la que está destinado, tiene criterio de sustitución esofágica. ¿Y con relación a la complejidad, doctor? En primer lugar, el esófago está situado en una posición anatómica que lo hace de muy difícil acceso para el cirujano. Él está situado junto a la columna vertebral en ese espacio que mencionamos anteriormente. En el transcurso de la intervención quirúrgica se manipulan órganos que por la cercanía que tienen con el esófago pueden sufrir daños, por lo menos alterar transitoriamente su funcionamiento, como el corazón, la tráquea, los bronquios, la arteria aorta. Todo el conjunto de situaciones que acabamos de mencionar, unidas, hacen que estas operaciones sean notablemente complejas. ¿Cuáles son los pacientes, doctor, que tienen criterio de sustitución esofágica? En los adultos hay dos afecciones fundamentales que son el cáncer de esófago y la ingestión de sustancias corrosivas, sustancias que dañan el esófago de manera permanente. ¿Cuáles son los órganos, doctor, que con más frecuencia se utilizan en este tipo de operaciones, en la sustitución esofágica? Bueno, actualmente los que más se utilizan son el colon y el estómago. Aunque hay algunos tipos de afecciones que necesitan una sustitución de un segmento pequeño, generalmente del esófago distal, y se hace con intestino delgado. Están descritos en la literatura y se han realizado también otras sustituciones de esófago cervical, utilizando tubos de piel, de la piel del propio enfermo. Se conforma un tubo esofágico, generalmente en el esófago cervical, y de esta manera pueden resolver parcialmente su imposibilidad para tragar, que es al final el objetivo fundamental de la sustitución esofágica, que el paciente pueda ingerir alimentos. Tras estas primeras consideraciones, les propongo que dentro de instantes comencemos a conversar sobre una operación realizada en nuestra ciudad el pasado 4 de agosto. Médicos del Hospital Universitario Celia Sánchez Manduley del municipio de Manzanillo realizaron por primera vez un complejo procedimiento quirúrgico al paciente Juan Fernando Mariño Alarcón, de 48 años de edad, que padecía estenosis esofágica por ingestión accidental de sosa cáustica. Sustancia que causa graves y permanentes daños al sistema gastrointestinal. La pericia de médicos y personal de enfermería hizo posible que Juan Fernando recupere su nivel de vida, su familia, la tranquilidad, y nuestra medicina demuestre sus enormes potencialidades. El pasado 4 de agosto, en nuestra ciudad, un equipo de cirujanos realizó una sustitución esofágica al paciente Juan Fernando Mariño Alarcón, que padecía estenosis esofágica por ingestión accidental de sosa cáustica. Doctor, ¿podría usted comentarnos acerca de los daños que recibió este paciente? ¿Cómo no? Este paciente hace algo más de un año tomó accidentalmente sosa cáustica. A ello le produjo un daño irreversible en el esófago que se tradujo al cabo de los meses en una estenosis, o sea, una estrechez del esófago torácico en un segmento considerablemente largo que no podía ser resuelto de otra manera. Le digo esto porque hay algunas estenosis que son de un trayecto corto y pueden resolverse con dilataciones a través del propio esófago. En el caso de él, esto no era posible por la extensión de la lesión. Y solo le permitía ingerir líquidos. Ya le era imposible tragar alimentos sólidos. Y ya esta vez se decidió por el colectivo de cirujanos realizar la intervención quirúrgica para resolver esos problemas. Y en el caso de los procederes, doctor, ¿cuántos fueron utilizados? A través del abdomen, o sea, por una laparotomía, se realizó la vagotomía troncular, la sección de lo que es la sección de los nervios vagos a nivel del esófago abdominal. Se realizó la esplenectomía, o sea, la extirpación del vaso para facilitar la intervención quirúrgica. La píloroplastia, que es un proceso relacionado con la apertura del píloro, que es un efínter que está al final del estómago. Se seccionó el esófago en el abdomen y se convirtió el estómago, que tiene una forma más o menos de una jota, de una bolsa, se convirtió en un tubo mediante la liberación de las dos curvaturas del estómago. Ese tubo se trasladó por detrás del esterdón hasta el cuello. En el cuello, a través de una herida que se hace acá en esta región, se seccionó el esófago y se cerró el cabo distal, o sea, el cabo que iba hacia el estómago. Y el proximal, el cabo proximal que estaba sano, se anastomó, se unió con el estómago, convertido ya en un tubo que se había subido hasta el cuello. Además de eso, realizamos también una yeyunostomía. O sea, se colocó una sonda en el intestino delgado del enfermo para nutrirlo durante el periodo de convalescencia, mientras le fuera imposible ingerir alimentos por la boca. Le propongo, doctora, entonces hacer una pausa en nuestra conversación para mostrarle a los amigos televidentes algunos momentos de esta sustitución esofágica realizada en el hospital Celia Sánchez Manduley. Adelante las imágenes. ¡Gracias! Bueno, ya habíamos definido las sustituciones esofágicas como operaciones complejas, pero son además operaciones complicadas después de las intervenciones quirúrgicas. ¿Cuáles son las principales complicaciones, doctor, que puede presentar un paciente durante el posoperatorio? Bueno, en el posoperatorio pueden ocurrir numerosas complicaciones. Podemos decir que la más temida de todas es la necrosis del órgano que se trasplanta. O sea, en este caso, que se confeccionó un tubo con el estómago y se llevó hasta el cuello. Bueno, estamos hablando de necrosis cuando ese segmento pierde el riego sanguíneo y se muere, por decirlo de alguna manera. Se pudre, no sirve. En ese caso hay que reintervenir a ese enfermo, eliminar ese órgano que se trasplantó y utilizar otra técnica quirúrgica. Esa es la más temida por todos los cirujanos que realizan este tipo de intervención quirúrgica. Pueden presentarse otras, como es la hemorragia, el sangrado después de la operación, neumotórax, la leicencia de algunas suturas, o sea, la apertura de alguna de las suturas que se realizan. Una de ellas es bastante frecuente que ocurra y se manifiesta a través de una fístula cervical, o sea, que a través de la herida del cuello el enfermo puede perder saliva o algún alimento en caso que ya lo esté ingiriendo. En ese caso hay que tomar algunas medidas. Es una complicación que se resuelve, pero que requiere de su tratamiento específico. Ahora, doctor, en el hospital Celia Sánchez Manduley se han hecho anteriormente sustituciones esofágicas con el colon, pero esta vez se decidió hacerlo con el estómago. ¿Es la primera vez que se realiza con este órgano? Es la primera vez que se realiza en nuestro centro. ¿Por qué se decidió hacerlo con el estómago? Existe una tendencia mundial a utilizar este órgano, porque precisamente responde de manera satisfactoria al ubicarlo en un sitio que no es el abdomen, o sea, al trasplantarlo, en este caso hasta el cuello. Generalmente asimila bastante bien las suturas que se hacen en sus paredes y los problemas fisiológicos que se producen en el postoperatorio son mínimos. Afortunadamente el paciente que fue sometido a este tipo de operación ha evolucionado de forma satisfactoria y así lo muestran las imágenes que veremos a continuación y que fueron tomadas ocho días después de la intervención quirúrgica. Veamos. Las imágenes muestran a un paciente recuperado tras una operación muy compleja. ¿Podría usted, doctor, valorar cómo ha sido la evolución de este paciente? Hasta el momento ha sido una evolución magnífica. Cabe destacar que la mayoría de los autores que internacionalmente han publicado datos sobre este tipo de operaciones reportan hasta un 30% de complicaciones postoperatorias. Hasta este momento este enfermo no ha tenido ninguna. O sea que ha evolucionado de una manera muy, muy, muy buena. ¿Cómo se siente usted, doctor, al haber liderado esta exitosa intervención quirúrgica? Una satisfacción realizar alguna intervención quirúrgica de cierta complejidad y que los resultados sean buenos. A todos nos llegan de satisfacción. Lo que sí no queríamos terminar el programa sin hacer mención de otros compañeros que hicieron posible el éxito de esta operación. Pudiéramos mencionar al doctor Andrés Lorenzo Mastril, cirujano que nos ayudó directamente en la intervención quirúrgica. A los doctores Jhonnes Vallejo, también especialista en cirugía. A la doctora Yanni Corrales, a la doctora Aníbal Ramos, al doctor Carlos Torné. Hay que reconocer el trabajo de los compañeros de la sala de terapia intensiva, lo que garantiza al final que el paciente se encuentre como se encuentra en este momento. Muchas gracias, doctor, por haber asistido esta noche a nuestro programa. Queda invitado para próximas ocasiones. Y las gracias también para todo el equipo que junto a usted participó en esta intervención quirúrgica. Y gracias, además, por los cuidados que ustedes como profesionales ofrecen a cada paciente. Usted recuerde que los detalles sobre las sustituciones esofágicas los conoció esta noche en Visión Médica. Y de esta manera estamos terminando. Recuerde sintonizarnos en un próximo encuentro. Hasta entonces, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!